No voy a estar cuando la sombra sale Voy a marchar cuando la noche cae Quiero ver más allá Del mundo donde un alma sin cesar Entre sus alas va Coge un amor Y se va A volar El tiempo va Acelerando marchas Venías atrás Hoy hacia tus espaldas va Le echas bien deriva De seres cazadores de almas Sobre su presa va Coge un amor Al azar Los corazones solos Empiezas a volar Y besas a volar Los corazones solos En su alma soledad Sobre su boca un beso Y su alma posará Van a volar Con Zuna Nos va a salvar Un rayo de ilusiones Llegó el final Del ansia que es un faltaba Que deberá importar Que se desarme el mundo sin parar Si puedo yo posar Un beso en ti Un beso en ti Al final Y besas a volar Los corazones solos En su alma soledad En su alma soledad En su alma soledad ¡Oye! ¡Oye! Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un mar, desesperado en el olvido, amor, estoy ahogado en un mar. Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¡Oye! ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón, ve y sácame de este mar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado en el olvido, amor, estoy ahogado en un bar. Por desesperado, voy en el olvido, estoy ahogado en un bar. ¡Oye! Déjate querer amor, quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatar mi amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡No! 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 Aquí me tiene embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Estoy ahogado en un bar